Tira el men que ahí estoy Pecho ¿Open? No, no, ahí agasta ¡Vagol, vagol, vagol, vagol! ¡Trigonometría, trigonometría! ¡Qué grueso! ¡Qué barbaridad! Aquí está, aquí está, aquí está la niña La niña que os voy a decir, tío ¿Cómo ha ido, tío? Me cago en mi puta madre, tío ¡Hostias! ¡Hostias! Que alguien que tira, por favor Que alguien que caje Ha hecho un reto extraño, tío Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago Y los edito, así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo No, Samu No estás nipeando o qué, tío Pasa, son puntos Para ellos Para ellos, sí Más se viño, eh Me he comido la pared Que fortaleza, eh Si me hagas con esa seguridad Yo me como el mundo, eh Allá voy Me han reventado Me han reventado, bro Se la come 100% Que esa me más conozco del Samu ¿Ves? Te lo he dicho Ese rebote Ese rebote Ese rebote es peligroso para el Samu, eh Es una experiencia de algo He usado... Tú, Leox Ha hecho el Dater Eres un cerdo, Samu Qué fuerte está No tan fuerte que la próxima vez, vaquero Oh, oh Allá voy Me he comido el palio Al para atrás Espérate que me tiro otra vez La he leído ¿Ves? Ese no se vea complicado, eh No parece Fica aquí, ¿qué pasa? Pinch Bueno Podría haber sido algo muy bonito, eh Las cosas como son Así vamos a bajar, eh No sé yo, eh A ver Confía Lejos boost Me voy a poner el otro lado Y tírate del tirón Me voy a llevar aquí ¿Ah, sí? Exactamente Y ahora matalo, ¿vale? Mátalo, total Aguazago Bueno Bueno, te voy a llevar Bueno, te voy a llevar Ponte perdido No hombre, no, no A ti Qué bien Está mustadurísimo, eh Le tira a Sevilla No sé No sé si se te tiraba el Samuel ¿Verdad? Te das tú, ¿no? Eh... Gol A ver, sí Podría haber llegado yo Pero te he visto a ti Te he dejado, la verdad VK ha ganado dos regionales De África Es campeón africano Pero con otro Psycho sin que vote He marcado un Psycho En toda mi vida Como estima me exige tú Sin que vote ¿Cómo me da ropa? Pues menos mal Porque yo no me he dejado comer, eh Tío Tío Hostia, se ha tirado Me ha petado Porque a Sevilla, tío Has rotado el busto, ¿verdad? Sí, roto el busto Como siempre Bueno, estoy ya Me he cagado encima Pensaba que estaba Sevilla ahí A ver, Sevilla Ah, tiramos para arriba, ¿verdad? Es el fake Joder, Sevilla, que pesaba la escuela Luego voy a robar el busto a Sevilla Y le voy a cortar Vale Y le voy a dar otra Ayy Me ha faltado puta al G, eh No me haya aparecido el busto, me joden ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo esta, ¿verdad? Tengo esta, ¿verdad? Lo he dado, tú ¿Este busto? ¿Te ha aparecido? No, voy a aparecer Menos mal Oye, el Samu, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Para ti? Optimista, ¿eh? Me ha gustado Me cago encima, bro Te has cagado, te has cagado, sí No va, gol No va, gol Métela tú Pégale, pégale Pégale con todo Tú tan fuerte, vaquero No, 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 no Mételo He echado que me va a hacer el D-Date Voy a tocar ese viño Qué pesado, tío Puedo tocar pelotas eh, te tiras a vender. Vale. Me asuda. Te dejo el bus. Y nos fuimos. No me voy a poder pillar el bus. Pues se ha tirado el Samu tu. Vale. Me mata. Me mata. Fíjate las tuyas por si te apetece hacer cosas. ¿Que pasa? ¿Para mi? Vale. Me gusta. Pasen medio gol si me preguntan. Si, 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 si. Si, 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 sí. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. ¿No le restas aquí? ¿Bajamos? ¿Pabamos? ¿Te pones al mar? Pasa nada. Oh shit. Pasa bloquea. Me roba el bus que falso. Sigue, sigue, sigue. Yo intento, yo intento. Ahí está, ahí está mi trabajo. A ver, puedo decir que aquí la pasa, tío. ¿La desloja para que la puedas bloquear? No, no, no. La verdad es que la podría haber bloqueado. Yo iba a pasar, la verdad. Te he visto ahí de frente y digo, tuya, hermano. Es que pienso que me va a hacer el delay ahora, todo el rato, tío. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a ver esta. Vale. ¿Vas tú? Está bien, bro. ¿Qué arrepentas? Ojo. Buena. Se piña. Vale, la pasa. La gana. Pero dale a tirar para ahí porque si no me la bloquea tú. Ojo. ¿Estás golpeado? No has confiado. No. Pero yo no tengo boost, eh. O sea. Normal. Vale, me voy a abrir para la derecha, pero haz normal, ¿vale? Porque no me fío del Spanish o de lo que hagan ellos. Vale, te voy a dejar el boost. Vale, te voy a ir. Vale. Vale. Del reset. Vale. Que voy, fake para todos. Vale. Va a pasar el corner. Oh. Eh, ¿qué ya está pasando? No sé, pero está Seviño ahí. Esto es fake porque no me fío. Guato, qué mierda, eh. O quizás no está en mayo. ¿A ti? ¿Verdad? Oye, vale, no. Me piro. Nos fuimos. ¿Te ha avisado tú? Cojones, bro. ¿Este me va a aparecer? ¿Sí? Estoy jodido, eh. No tengo boost. Se me ha ido por boost. Y nos fuimos. Me he tirado, de verdad. No sé por qué. Pero bueno, no te va nadie. Creo que está seco, eh. Me hace falta que pensar. El de medio me aparecía a mí por la cara, tú. Vale. Oye, colega. He hecho mis kick. Llegamos. ¿Otra vez? No, no, ahí no. ¿Está bien? Sí, se lo voy a. Madre mía, he hecho mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojo. Buah, era gol. Vale. Yes. Vale, quit. No, no, no. Do you, do you, do you. Yes. Yes. Mi récord de BMR. Es la primera vez que llego a tanto. Mi récord era 1.346. Que increíble hazaña, la verdad. Nuevo pick, eh. A ver, sí que es verdad que son otras épocas. No te voy a engañar, porque yo cuando lo conseguí era top 5 y ahora no soy ni top 70, la verdad. Bastante guapo, eh. A ver, la Season esta. El mismo pick, ¿cuánto es? A ver, 2.354. Vamos. Uso de Joe Stake Espectacular Eso no lo puedo decir, no todo el mundo El server va un poco tinky winky, verdad A mi no lo veo ¿Pero puedes Mark? Si ¿Que te has ido y te tiras? Hostia Uuuh Era gol, 100% Esta fuerte eh, últimamente Se lo ha notado el jib eh Falta un par de horas mas ahi Se rockeo ¿Otra? Si Me pego, me pego Te he confiado eh Vamos para atras Dime que... Estamos jodidos bro Ya te aviso No, no, si del tirón me tiro porque no tengo boost No tengo boost Dicen to the comms eh Tiro para media Tiene el boost ahi eh Tiro para arriba y hasta un por culo ¿Estas un psycho? Me folla Te espeto Toma Tiro es que haces de Dante Vete Vete Quita, quita, quita hijo El tema que te impuso A ver, tengo poquisimo nitro Venga ¿Ves como sale en reset? No te da si No, cositas eh, cositas Otra cosa no eh Pero el tapetons Buen pase eh, la verdad Ha sido buen pase Si En Twitch Tools se puede quitar Galaz Twitch Tools, lo buscas Pones Y no te quites todos Dos podos Pon Quitate esos 2 pods Tengo menos 5 nitro eh Bueno A ver, no pasa nada si te da gana porque estoy yo, sabes Y ahora estas tu Y ahora estas tu, te chetas Ah, va el otro Si chuto va a ser gold Si te la paso Te entra ¿Dónde está? Deja la seguir, deja, deja Tira el men que ahí estoy Buf Open Vagol, 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 vagol Trigonometría, trigonometría Que bueno soy, que barbaridad Que barbaridad Como un juego de rebotes Pero pero ese es legendario de Marvy, eso es correcto eh Me matan Me folla Menos mal Quita, quita, quita Quita, quita Niño Que voy a decir ¿Cómo ha ido? Uy, uy, uy Bueno tuya, vale, mejor Bueno Que me ha apetecido darte un paseo la verdad GG GG la verdad Se fueron Se fueron Vamos Otro nuevo pick eh Esta que Pero que quiere este tío Por que todo el mundo me esta hablando ¿Por qué no Dizzy en R6? ¿Por qué es el rank? Me pone topicao GG Venga Saludos Saludos Que fuerte estoy Bro No, pero ya no No, pero va Yo no llevo eh Me acaba de trojimo Porque puedo con todo, ¿sabes? Yo creo que esta todo el puto día jugando Es que a mi me han dicho Salten por el cumple de Marta Y allá voy No cuidas pito He saltado con delay la verdad ¿Se puede entrar tu? No ¿Qué has dicho? ¿Que si o que no? No No Pero voy igual, ¿vale? Eh Samu se va a hacer de la rotonda Vamos a esperar Vale Vale Cuidado eh Cuidado Si la verdad es que me he calentado Pensando que podría marcar No pasa nada Huevos de acera Allá voy yo Con 0 de boost Para no venderte Claro que si Controlamos aquí ¿Que sigue? Setmedio Ahí ya no me gustas Encelárate el tirón igual Voy a ver Tirar el tirón igual Vale Boost como tal Lo que viene siendo boost No tengo, ¿vale? Es el que estoy atrás ¿A ti? No como ni un balón tú Vale Vale Me quedo sin boost Y yo esta Esta también Sí, ese también Si ¿Está bien? Está ahí Tengo 12, ¿vale? Sí, sí Todas cosas por ahí Eso es más de 12, ¿eh? Vale No pasa nada No vamos Ahí va Pero vaya torta, tú ¿Qué? ¡Madre mía! Como venía por mí Hostia ¿Vale buena? Sí, sí, es Vale, se me ha jugado el reset Si no me hubiera metido creo ¿La misa? Vale Vale Ha volado Ah, fuck Estoy al otro lado Si te apetece pasármela Vale A volar hoy antes La verdad es que no debería haberme tirado Eso va a quitar entre ellos Me voy a tirar cometido en verdad, eh No, no me voy a haber tirado No, no me voy a haber tirado Está que Marvy y Garry Garry por la cara Garry por la cara Garry por la cara Me cago en Dios Tiene que tocar techo Tiene que tocar techo, tío, eso Tiene que tocar techo, tío, eso Tiene que tocar techo, tío, eso Se lo deja ahí Ha empetado, tú He vuelto Tío, tío A ver, open Open Open, si puedes Pero, pero, pero ¿Cómo de lado así? ¿Qué ha pasado? Me lo he esperado, la verdad Pero escúchame ¿Cómo de lado fuerte? ¿Cómo de lado fuerte? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? Esto es verdad, Garry ¡Qué tiro! Lo sabía, tío Cuidado lo que hago Ojo no tiene nitro ese No tiene nitro, eh Pero no, no tiene un buen pase A ver Entra yo, entra yo Entra yo Voy yo, si quieres Sí Bueno, a ver Me han jodido un poco, eh Pego para arriba Puedo matarle ¿Estoy bien? ¿A mí? ¿A mí? A ver, lo que venís siendo bull no tengo Te dejo, te dejo, nitro ¡Qué buena! ¡Espabilation, eh! Te dejo witt witt Pensaba que no ibas que pegarle arriba y te iba a poner un ok tibidol Voy a apretar, griega Bueno, mejor Pida nitro No puedes entrar a seguir No sé Pues estoy ya Bueno, ¿Ves a tirar otra vez? Me voy a ir a matar No, me voy a matar Bajé el doble toque, qué pena Me he caventado, me ha sudado Y a ti también, me gusta ¿La pasa atrás? Llévatela, llévatela Bueno, me la llevo yo, me la llevo yo A ver Voy a ir A ver A ver No te fake Voy a pasar a mi tib Lo voy a forzar arriba y ya está Lo que hago A ver si vas ante el go pero Llevo Ah, que va otra vez Pues va, que va Pues va, que va Macho fake Que va ¿A ti? Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Sí, sí Marquis, estaría en la top 100 fácil si jugara Hombre, si está claro El tío no juega porque me da pereza, jodipollas Es que voy a jugar ranqueta O sea, es para Oye, ¿Donde Samu qué coña acaba de ser, bro? Pinch Pinch Vaya No me llego Me ves Y la meto Vaya 2,4 Bueno, estamos en ella A ver si llego Joder, soy hijo de puta El niño rata este Han hecho raid Grande Pau, gracias por el raid Como siempre, las dos personitas que siempre me raidan Que bien El build Lo hace, sí Enchufa directo y me hace raid O sea, lo hace siempre Bueno, no sé si voy a llegar, eh No pasa nada Mira esto ¿Sí? No Hostia, de este último toque Casi he pillado gangled, eh No lo he pillado, pero Te puedo cortar Vale, se va a ir, se va a ir Creo que te sirve Te va a rushear, eh Yo estoy, yo estoy, yo estoy enfrente Bus no tiene el day shift ¿Eh? Mira esto Le pido otro bus a este, eh Que malo soy, bro Que bueno soy, de verdad Que barbaridad Que jugador soy Me ha salido el reset muy pocho, eh La verdad Que reset más humilde, tú Urrucura de por el ray ¿Qué te pasa, Daniel? Te da roba, ¿verdad? Eh No pasa nada Me cago en mi puta madre Metelo Hostia Hostia Que alguien caje Que tiro, por favor Que alguien caje Ha hecho un objeto extraño, tú No pasa nada Toma, toma Me saco un ataque Que tiro Que tiro Que tiro No, no tengo gusto Aparece, por favor Lo peor es que viene Una persona que ha fallado se open Ha hecho esto pocho Ayuda Si, si, tranquilo No tengo gusto Aguantame ahí, aguantame ahí Me han reventado, hombre TF Me ha hecho un fin de moverse en notas, eh Joder, tío Que duro está siendo, tío Así está el nivel, efectivamente Correcto, correcto Este no puede ser, eh Uy, 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 uy Hey, bueno, bueno, si... Bueno, he tenido el gym, eh Llevo, y me engancho, y voy yo, quita bichos. Sí, sí, voy a matar. Me ha matado. No. Es que tenía que ir, o te lo hacía así o me la ganaba. Y cuando iba a hacer el doble me ha matado. ¿Se me tira con todo tuyo? Sí, voy a meter esto, vale. Era broma, ¿eh? Vamos un poco de fake aquí. Te vas, se tira con todo. Fake, ¿a mí? ¿Para ti? ¿Para ti otra vez? ¿Para mí? ¿Me ennipeas? Bueno, chuto con todo. ¡A la cuadra madre mía! Es solamente broma. Ha sido avaricious, ¿eh? La verdad, me podría haber ennipeado, ¿eh? Vaya tiro, tú. Joder, ¿verdad? Sabe un poco propio, pero ha sido un tiraco. Estoy fuerte. Llevo fake. Claro, allá voy. esfuerzo. Uy. Uy, sí, me he metido otro. Se ha metido otro. ¿Esto qué estás haciendo? Estoy haciendo roque champán. Marc, fúchame. ¡Mirad cómo voy! Madre mía, tú. Todo el día, mira. De ellos, eh. Vale, me va a robar el nitro. Estoy abajo, te echando. Que jugazo, bro. Están picaos. Dime que sí. Ah, pues no. Se lo ha quitado por la cara. Sigue, sigue. Bueno, pues tú ya. Me ha faltado, me ha faltado ahí. Te ha faltado fútbol ahí, eh. Pasa el hueco. Estoy traumado. Abo fake, abo fake. Pues ya voy otra vez, no para nada. A mi tengo que ir. A ver, tengo 12, pero bueno. Vale. Bueno, ahí está el pick. Nos fuimos. Vale. Pues perfecto. Aparta que tenemos prisa, que hay que ir a donde los 400. La pongo derecha, la pongo derecha, Mark. Al río que champán. Es medio god esto, eh. ¿Se acerco, Mark? Bueno, no sé dónde estaba, la verdad. Fake in. Claro, como Dios. Bop. Allá voy. La ha leído, bro. Qué buen pase. Bueno, qué ha pasado ahí. Esquivo, no te boost. Y nos fuimos. Hago así, hago así, vale. Yo me he ido a por vos, vale. A ver. ¿Has visto eso? Me estás sacando tu prime, eh. Más que el RBS, eh. ¿Por qué no intento? Hago pre-jam, hago pre-jam. No, no, no. Llegas tú, yo no llego. No, no, la verdad. Te he visto en el techo y digo, tragedia. No, no. Pues nada. Seguir dentro, a ver. No sabía. Lo voy yo. Hasta vuelo. Qué pesado, tío. A ver, Kyuk. Buen vuelo para asader absolutamente. Vale, vale. Ya te puedes ir, si quieres. La parte A. Perfecto. Un saludo, Purruku. Otra victoria, no. Estábamos dando puta catedra. O sea, cada partida que ganamos es llegar a mi pick, ¿sabes? Más pick. Yo no venía para esto, eh. No, no, no. Ha venido para hundirme en la miseria y no está funcionando, eh. Joder.